hola ahora vamos a hacer un corazón de papel super simple este cartulina española vamos a hacer una cartulina española doblas acá doblas cortas cortas y esto lo doblas así ha sido doblas y el doblez ahí va cortamos acá y cortamos acá a la medida de que tú bloquea y va a caer así ya va a quedar así ponenlo acá y lo cortas así cortas de aquí le dan la forma la forma igual a el corazón un poco más le dan la forma un like si te gustó compártelo por favor gracias gracias